Y aquí un festejo más que curioso, que en definitiva terminó con sanción para el futbolista involucrado. Gol, buen anticipo ofensivo, pero vean allí. Saludo. Creo que en este momento la televisión está mostrando el culo como nunca. No se nos vaya de la guitarra. ¿Y por qué no vino acá? Sí. ¿Quién? Se hace el difícil, Luis. Ya sabés. Le da nota a Silvina Luna y a nosotros no. Que tú eres Silvina Luna, que no tengas voz. ¿Me tendré que oscurecer el culo, papá? Ya lo podés ir a buscar a todas las... Que tú eres Silvina Luna, que no tengas voz. Ya lo podés ir a buscar a todas las... Veamos ahora la cotización de las principales monedas. Este lunes avanzaron las negociaciones. Este lunes avanzaron... Bueno, Bruce Willis va a ser nuevamente papá. Mirá, ahí lo estamos viendo con su mujer. ¡Qué bonito! La diseñadora Emmy Heming Willis. Ella tiene... ¿Quién es? ¿Cómo? Emma Heming... Emma Heming Willis. ¡Luch! 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 La jueza penal, ya integrante, hace un mes, el tribunal de lo penal en el segundo turno, del tribunal de apelaciones en el segundo turno, Anabella Damasco, fue procesada esta tarde con prisión. De esta cena de los famosos, donde indudablemente la beneficencia, el glamour y sobre todo el buen comer estará presente. Y atención, porque el plato principal para la noche será... una suprema de pollo con mil de foie de papa... de papa, perdón, y crema de cibulé. ¿Ya ves lo que cantaban los...? Porque esto lo cantaron los jugadores, es la voz de ellos. Permítame. A ver, a ver. Las imágenes están muy buenas. Sí, no, no. Va de vuelta, va de vuelta. A ver, para, para, para. Va de vuelta, vuelve, vuelve. Qué bueno, vuelve. La gracia era ponerlo con audio. Va de vuelta, va de vuelta. Ahora sí. Y ahí las partidas nacionales se vienen a pique y la deuda que tiene con internet no se arregla. Y... Que cada comensal abre su paquetito y se encuentra con el... ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Hasta caliente! ¡Oh, no! ¡A la mierda! 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 Y el juego es el siguiente. Cada uno de los participantes... ¡A la mierda! 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 ¡Son ginecólogos! ¡Tantea la bolsa! ¡Cuidao! ¡Que la mano viene re falosa! ¡Vamos a tantear la bolsa! ¡Ay! ¡Primero usted! ¡A ver! ¡Siéntala! ¡Papá! ¡Te fuiste de mambo! Vieja loca Que miren la pantalla No importa ¿Quieren el contacto? No importa, no se encanta que pregunten Para el programa de arriba Muchas gracias Muchísimas gracias Suerte Que hoy le damos la posibilidad De que demuestre Que él también en la cancha es excelente Bueno, mirá, te voy a decir Si querés que no grite, no me grites Calentito los panchos